¿Tienes ganas de ver un mercado como es en México? ¡Anda! ¡Que me encanta! Tranquila, tranquila, Mijuela, que hay tequila ahí, no puedes beber. Si quiere comprar todo el mercado, dice mi amor. Sobre todo suscríbete, que tenemos un canal increíble, Zikmuse y Romantic Vlog. Bueno, mi sugricita ya va a probarlo, ¿eh? Lo está pasando un poco mal, ¿eh? ¿No sabías que era mexicana la corona? Bebe cerveza, bebe. ¡Oh, tío, cari! ¡Madre mía! Le has echado demasiado, ¿eh? A mí me gusta mucho. Mi mamá me ha visto tomando agua de jama y te había dicho, yo también quiero probar, pues toma. ¡Buenas, seres extraños! Hoy trajimos a mi suegra a un mercado mexicano. ¿Tienes ganas de ver un mercado como es en México? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Para ver cómo está el mercado de México. No, pero... ¿Y quieres comprar cositas? Normal que quiero comprar cositas, mirar cómo está vuestro mercado y creo que es totalmente diferente de otros países, de España, de Romania. Mi madre acostumbra mucho... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mis chicas guapas. Mi madre acostumbra mucho a ir a los mercados. Y, concretamente, en la ciudad donde vivimos hay un mercadito que se pone solamente los martes. Y, pues, la gente va ahí a hacer sus compritas, a comprar su carne, su verdura, su fruta, en general. Igual que en los mercados, lo bueno de México es que en los mercados también encuentras, pues, artesanías, ropa, comida... Entonces, bueno, pues vamos a enseñarle un poquito a mi mamá el Mercado 28 de Cancún. Así que, pues, acompáñennos. ¡Vámonos! Hace un poco de viento, espero que no se me vea el culo. A ver, a ver, a ver, a ver ese culito. ¡Madre mía! ¿Qué? Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Vamos a bailar, amor. El baile de la embarazada. Una, dos y... ¡Vaya, vaca, vaya, vaca! Y taca, 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 taca... ¡Que bailes madre e hija! ¡Venga, una, dos! ¿Sí? Mi madre es igual de mala bailando que yo. ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Rico, rico, rico! ¡Y cómo dice mi coro que sigue! ¡Bailes ridículo! ¡Check! Mijaila, ven, ven un momento, ven un momento, que quiero hablar contigo. Tú nos prometiste que algún día probarías el tequila y el mezcal. ¿Cuándo vas a probar tequila y mezcal? Cuando tenemos ganas. ¡Ah! ¿Una competencia tú y yo? ¡El macho! Vale. Otro día, ¿no? Vale, otro día. Si queréis una competencia de mi suegra conmigo bebiendo tequila y mezcal, decidlo por los comentarios. ¿Tú qué crees, amor? Que te va a panar mi madre. ¿Sí? Sí. ¿Team Mijaila, bueno, Team Mama Romantic Team Cygnus ganaba Mijaila? Yo creo que sí. Mi madre seguro, seguro. ¡Ah, pues va! Ojo, familia, que todo esto está pintado a mano. ¿Y lo pintan ustedes o lo compran? No, lo compramos. ¿A un artesano local? Sí, artesano. ¡Oh! ¡Qué padre! Nos han invitado a entrar. Vamos a entrar. ¿Viste las calaveras, Mijaila? Están muy bonitas. Son tipo para día de muertos. Ya, yo sé. Me he dado cuenta que hay para día de muertos. Para poner ahí en altares o para decorar también, ¿eh? La palta, palta, hasta los muertos. Y luego, ay, a mí las cositas que me encantan son esto. De bienvenidos, me pasas tu casa. Tipo de talavera, ¿no? La talavera, la talavera. Esto, mami, se llama talavera. Hay, hay todo, ¿eh? También en Rumania te uso todo. También en Rumania también tiene moqueta para poner la pared, los platos que está. ¿Te utiliza también? ¡Qué chulo! Mira, cariño, los ajedreces. ¡Ah, esto me gusta mucho a mí! Yo tengo una pequeña anécdota en esta sección del vídeo. Y es que una vez, Cris, tuvo un ajedrez súper chulo y yo lo partí, lo partí con el culo. Era de mi hermano, mi hermano me lo regaló y era de pie, era así, un ajedrez espectacular. Era súper bonito. Y Carmen, con el destructor, con su culito, un día se agachó y lo partió por la mitad. Y, 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 ¡pac! O sea, literalmente todas las piezas se rompieron y eran como delicaditas. Ojo, mi suegra ligando. Ojo, mi madre ahí. Calendario maya, calendario azteca. Y suena, ¿no? Calendario maya y azteca. Es como un... Justo fue hacerse a mi suegra que no escucha. De ángeles. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Suena y se llama llamador de ángeles, mami. A ver, ¿qué más vemos por aquí? A ver, ¿qué más vemos por aquí? ¡Oh! Me encanta, has visto que todo es muy colorido. Todo, todo, todo tiene mucho color. Ya, ya lo... Necesitas esto. Es lo tradicional, ¿sabes? Bueno, digo, es lo tradicional, los colores. Ajá. Realmente, ¿no? Qué padre. Todo pintado, ¿no? Tú necesitas esto, mami. Ah, esto es que me gusta. Bueno, aquí está, me gusta. Y rellenar de tequila. Para poner tequila, ya. No, 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 no. No, no, no. ¡A beber! Mira, pobre chau. Atenas, queremos un día con él. Mira, mami, qué pequeño. Te ha gustado, ¿eh? ¿Y qué racita es? Es Chihuahua. Miren, qué lindo. Hola, cosita. Sí te gustan, ¿eh? Qué lucho. Hace calor en Cancún, ¿eh? Mucha calor de Cancún, ya es. Oye, cariño, ¿qué quieren un chuki aquí? ¿Qué? No manches, ¿quieres que te lo compres? Carmen se pone un poco chuki, ¿eh? Y mi suegra también a veces, ¿eh? ¿Tú te pones chuki? ¿Qué, qué, qué? ¿Tú te pones chuki? No. ¿No? Yo te he visto ponerte chuki. Me lleva de martirio a la perrita. La riñe como buena madre. Llega y la riñe. No, gente, no, gente, no, no, no. Mi suegra se pone chuki. Sí, sí, sí. ¿Familia pitufina? No te hace pipi caca en gaca. No. No te hace pipi caca en gaca. ¿Sólo se hace pipi caca en su cuarto? No. Mijuela. ¿Pipi caca no? ¿Sólo se hace pipi en tu cuarto? Pero en mi cuarto, qué cuarta tengo, ¿eh? Esto me da suerte de dinero, ya, bueno. No, eso es si la pisas. Si la pisas, te da suerte de dinero. No, pitufina. Pitufina. Todavía no te saco la chancla. Confórmate con eso, pitufi. ¿Eh? ¿Dónde saco la chancla? No me ha dado de ok? Oye, tú tenías un chuki de estos. Muy grande. No sé dónde está. Ya. ¿Dónde estará? Yo creo que está en casa de mi hermana, pero bueno. Podríamos comprarte uno por los viejos tiempos. Ya. No, ni merga. No me sé, Graeme, no me ha dado de ok? Anda, ya ha visto algo que quiere, ¿eh? ¿Te ha gustado algo? Esos tipo llaveros. Seguro que también hay. ¿Pentru quién? ¿Quién? ¿Pentru chine? ¿Pentru chine? Eso, yo hablando rumano. ¿Pentru quién? Para mi amigo, pentru prieten, pentru... Se está muriendo mucho. ¡Qué lindo! Tom y Jerry eran de mis series favoritas y creo que lo siguen siendo, ¿eh? De dibujos animados. ¿Cuál era la vuestra? Porque yo sé que hay muchos, muchos, pero la mía concretamente, Tom y Jerry, me encantaba. Si mal, no recuerdo, ¿son huaraches? Son huaraches. ¿Huaraches, verdad? ¿Y están hechas de forma artesanal? Sí, claro, eso es artesanal. Todo, todo lo de arriba se acuerda. ¿Ah, sá? Madre, que se parece un poquito el diseño a este tipo de zapato. Ahí está. Cuando Carmen ha dicho huaraches, digo, eso no se comía. Sí, sí se comen, pero yo digo, a mí tenía el vago recuerdo de que se llaman huaraches. Dice mi suegra que huele, ¿a qué huele? A piel, a natural, te nota. Es que está hecha de piel todo. También puedes comprarte cosas para ti, ¿eh? No solo para regalar. Yo ahí incitando a la compra. ¡Anda! ¡Que me encanta! Es que para chicos. ¡Hala, brilla! ¡No, es correcta! Para nuestro bebé. Ojo que mi suegra solo piensa ya en el bebé, ¿eh? Sí, sí. Son unas cositas tan bonitas. Bonito y barato. Cuando nazca el bebé vendremos. Te lo puedo dejar en $2.50. $2.50. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Te la llevo barato, dame $2.20 para que la lleve. Es que todavía no está el bebé. No ha nacido. Ya cuando nazca... Está en proceso, amigo. Aún no le meta prisa. Pero gracias. Muchas gracias. Si tiene los pies grandes ya, ¿qué hacemos? ¡Gracias! Mi madre preocupada dice, ¿y si tiene los pies grandes, qué hacemos? ¿Va a tener pies grandes como el padre? Sí, ¿tú qué talla calzas, cariño? Yo uso el 45, que aquí será como el 11 o el 12, ¿no? Por ahí. Yo creo que es el 11 aquí en México. ¡Madres, qué pedo! Esto se llama Shakira. Eso se cuelga en donde tú quieras. ¿Shakira se llama? ¿Pero por qué sabes tantas cosas que yo no sé? ¿Y por qué me acuerdo? Yo iba a decir, esto se llama alegrije, colibrí o algo así. Bueno, es un colibrí, pero está hecho de... El material es Shakira, ¿verdad? ¡Oye! Eso pertenece a la cultura huichol. Es huichol. Es cultura huichol. Ya, qué chulo. ¿Cómo se llamara esto? Esto te deja loco, ¿eh? Te quedas aquí mirándolo una hora. Es que te jodas la puerta, ¿no? ¿Cómo se llama esto, disculpe? Móviles de viento. Ah, muy bien. Y algunos suenan y todo, ¿no? Son como esto. Ajá. Ah, qué chulo. Yo lo veo y me mareo, ¿eh? Espectacular. Mira, ese va con una cruz. Ahí está la Virgen. ¿Dónde? Ahí. Tú puedes armar solo a su gusto. Ay, es verdad. Está con la Virgen de Manalupe. Se arma al gusto. Al gusto. Imagínate que le gustó la cruz y le gustó la Virgen. Lo puedes conmigar. Pero te mueve todo con el aire, ¿no? Sí. Es como esto. Ahorita tiene un estacionador. El aire no te mueve. Mira. Mira, girasola. Qué chulo. Y suena. Suena un poquito la puerta. Son muy bonitos, amigo. Sí. Mira, se los tengo para acá. ¿De dónde nos visitas? De España. Bienvenido. Muchas gracias. Este es el calendario maya, creo. Sí, a ver, explícalos un poquito. A ver, si te acuerdas. Yo no recuerdo de nada. Este es el calendario maya. Yo sabía todo lo de la azteca, pero del maya no. Miren qué chulo. Pero es súper bonito. Aquí y aquí, en color. Siempre me gusta más en color que así, más en color sobrio. Oye, esa de ahí está espectacular. ¿Esto te ha gustado, eh? Sí. Sí, me gusta mucho el paráquete. Es típica mexicana. Es un calendario maya, ¿sí? Ah, maya. Es pequeña pequeña para beber. Que todavía no está el bebé. Cada vez que veo unos guaraches pequeños y dicen... Para el bebé, para el bebé. Mira, mami, en esa silla te vamos a colgar a ti. Oh, eso me encanta. Menos mal que no tengo kitlo. Hasta que así que vale. Sí, ¿ves? Miren qué chulo. Es como una silla para colgar ahí, para meterse. Ahí te subo y ahí te dejo. Ah, no. Debo caer con todo en marcado. Guau, es que hay tantas cosas. Me encanta madera. Hay escritura de madera allá. Estas son muy bonitas, ¿eh? Sí. Me encanta mucho. De estas, algunas tenemos en casa, pero no son tan tradicionales. ¿Esto? ¿Qué es esto? Buenos días. Buenos días. Este es un juego de ajedrez. Juego de los mayas con los españoles. En la conquista maya, cuando vinieron los españoles, de ahí viene todo el juego del ajedrez. Mayas con los españoles. Ah, estos son los mayas y estos son los españoles. Oh. Pero es de ajedrez. Reglas de ajedrez. Sí, reglas de ajedrez. Qué padre. Mucho de hueso de pescado. Es artesalán. Ah, qué bonito. Más colores. Pueden pasar a ver, a tomar fideos, ¿no? Muchas gracias. Sirven que más en famoso. Maravillosa jugada. A mí me han gustado mucho estas. Estas, sí, son preciosas. Estas me han gustado mucho. De hecho, en casa tenemos nosotros cositas de madera. Más chiquititas, pero no son tan bonitas, pero vamos, ni de lejos, miren esto. Sí, es verdad. No, es verdad. O sea, tiene las figuras mayas y las figuras españolas. Es verdad. O sea, fíjense. Con los sombreritos, como si fuesen así en los reyes. Pero no lo ha arreglado bien. La caballera tiene que estar aquí. Ah, sí, está diferente. No tenía ni idea. Yo no sé jugar al ajedrez. ¿Tú sabes jugar? No, no, no es práctico. Olvidas, claro. Aquí se ve más grande, mi hija. ¡Qué bonito! Esto es un jaguar. Y aquí tienen como el penacho. Sí, es como un guerrero. Es un guerrero. Maya. Y aquí están los españoles. ¡Guau! Con la espada y todo. ¡Anda! Este te gustó mucho, ¿eh? ¿Tú qué juegas al ajedrez? Me gustó el dominó. ¡Ay! Nosotros somos de jugar mucho al dominó, Kari. Tengo. Yo jugaba con el gol. Bien económico. Precio mexicano. Yo soy de Oaxaca, ¿eh? Ah, afro Oaxaca. ¡No mames! Ese cabrón sí se pasa de lanza. ¿Tú en tequila? Tequila artesanal. Tranquila, tranquila, Mijuela. Que hay tequila ahí. No puedes beber. No puedes beber. No pasa nada. Abrimos y estamos aquí y ya no bebemos. Aquí se bebe aquí. Es tradicional este. Tranquila, Mijuela. Te has puesto nerviosa. Es el primero que ve mucho tiempo. Te has puesto muy nerviosa. Estás roja. Ah, mira. Este es el calendario. ¿Es el calendario maya, verdad? No, este es el azteca. Ah, el azteca. Ese es el azteca. Ese sí que me lo sé yo. Y la Virgen de Guadalupe, tan, 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 tan representativa de aquí de México e importante. Mira, Micaela, la Virgen de Guadalupe es muy importante aquí en México y creo que es la segunda más grande peregrinación del mundo. Van como 10 o 12 millones de personas en un día a la iglesia de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre, ¿verdad? Todo el 12 de diciembre hay gente caminando durante días. De rodillas, descalzos. Hacen promesa. Si tu hija está enferma, haces promesa de ir todos los años a visitarlas. En Rumanía también. ¿Sí? En Rumanía y Ortodoxa también, pero canta, para Chiba, canta, filoctea, también te hace de rodillas andando hasta exterregas para la calor, para los niños. Bueno, Rumanía y México tienen muchas tradiciones en común. Hay algo parecido. En cuanto a la religión, bastante. De hecho, ella aquí está haciendo una excepción y está saltándose el post. Ella hace unas ayunas por la religión. Siete semanas no toca nada de carne, nada de huevo, productos animales. Nada de animales. Nada de animales. La gordura y la fruta. Vegana purrísimo. Para llegar a la cuaresma. La cuaresma, esto es la cuaresma y luego va a tomar la hostia y vino como el cangre de Cristo. Pero como está en México y primera vez en su vida, pues ha hecho una excepción y va a probar los tacos, va a probar todo, que ya lo habéis visto. Pero que sepáis que está haciendo un esfuerzo importante porque ella lo lleva todo siempre rajatado. Muy religiosa. Huite, Mijaela. ¿Sabes qué es esto? No. Es obsidiana, ¿verdad? Sí. Es obsidiana. ¿Para qué? Obsidiana es un material que sale de los volcanes y todo eso, ¿no? Los volcanes. Con esto, antes, cuando en la era preclásica o por ahí, más o menos, no sé. ¿Sabes qué historia? Se utilizaban estos materiales pues para hacer herramientas, armas, un poco de todo. Como joyería. Como joyería. Para cazar a sus presas. Para entonces que es como una piedra de valor. Sí. ¿Algo? Sí. La obsidiana tiene... Mira. Mira qué bonito. Ahí viene más en bruto. Es que es como una arma para... Esto se utiliza. Así, agarras así. Ay, babosa. Me asustas, burra. ¿Estas son las que puedes mirar el sol o no? Esas no. Es la otra. ¿Pray? La que está ahí al lado. ¿Esta? Sí. Voy a explicarle, ¿vale? Mira, Mijaela, con esta obsidiana puedes ver el sol directamente. ¿Tú miras el sol? No veo nada. Mira esa bombilla, ¿vale? Tú pones así y se ve bombilla. Es que mi suelta está medio ciega. Bueno, aquí puedes ver el sol. Tú te lo crees y ya está, ¿vale? Dicen que nos van a explicar algo que en la vida hemos visto. Vamos a ver qué tal. A ver. Esta piedra nazi crece en los cenotes de Yucatán. Esta piedra es maya. Muchos años atrás cayeron los meteoritos aquí en México. Dentro de los cenotes que son naturales se encuentra esta roca en bruto. ¿Qué color le miras a esta piedra maya? ¿Qué color? ¿Qué color? Como verde, ¿verdad? De verde. Pero parece que no es maravilla. Como esta piedra maya tiene muchos minerales, hace que cambie de color con la luz del sol. Ah, con la luz del sol. ¿Vean qué color es? Ahora es verde. Ahora, Mijuela, salimos por pasillo y tú corre. ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hostia que me da un chingadazo aquí! ¡Ahora es rosa! ¡Rosa! Y de noche es color azul zafiro. La piedra maya tiene muchos minerales, buenas energías. Y es una piedra mexicana. ¿Es que no es para energía? Sí, energía, es para lucirlo. Es una piedra muy bonita, preciosa. De noche se hace azul. De noche azul. Está muy bonito, ¿eh? Precioso. Si México te encanta tanto como a nosotros, ayúdanos suscribiéndote y compartiendo este vídeo para que todo el mundo se dé cuenta de sus increíbles lugares. ¡Oh, mira qué bonito! ¡Me encanta! Estos siempre me han gustado mucho a mí. Estos me han gustado siempre mucho. Donde quieras, se pone donde quieras. Nosotros tenemos de Chiapas. Chiapas. Tres o dos, creo que los regaló. Una seguidora, muchísimas gracias. Todavía los conservo, los quiero poner ahí en la puertecita de mi casa. Mi suegra dice que le gustan las caracolas. Se escucha al mar con estas. Al mar, ya. ¿Tú? ¿Es una estrella de mar? Madre mía, nunca las había visto tan grandes. ¡Mira, mi madre! ¡Esta es mi madre! Ya, cuando se pone Chucky. ¡Ya, me va a poner que un cuerno! ¡Hombre! ¡No! Es el pelo, pero tus dientes te salen. Pero es un alebrije. Es como, sí. Bueno, le tengo que explicar a mi madre los alebrijes. A ver si vemos algunos y le enseño lo que son. Vale, yo antes he visto. Hombre, ahí hay un montón. Vamos a explicar lo que son los alebrijes. A ver si nos aclaramos nosotros mismos. Mira, mami, esto se llama alebrije. Y... ¿Qué me quita? Pues son... Es como diferentes animales formando un animal que no existe en la realidad. Este tiene alas, carita de perro, orejas largas, cola... Es como una mezcla. Este parece como jaguar, pero tiene alitas y se pintan de diferentes colores. Y hay muchísimas formas. Pero esto que me parece como filo a la forma de los chinos, con dragones, con estas... Sí, pero no tienen un... No es un animal específico. Son muchos animales. Muy bien, Carmencita. Muy bien. Y creo que los alebrijes te ayudaban a guiarte en el Día de Muertos, ¿no? Para llegar al inframundo, pues, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Estaba sintiando bien. Así, así, nos dan el visto bueno. Sí, sabes. Aprobado, el Tash. A mí me encantan los alebrijes. Son de las figuritas así... Tiene la cara que se le queda a mi suegra cuando ve un alebrije. Más bonitas. Me gusta el cap... Como pavo real. Pavo real. O sea, muy bonitos y además brillan, ¿eh? Bajo la luz. Pero esto no sé si es una visita al mercado o una clase intensiva a mi suegra explicándole un poco todo, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Es abuelita... Foco. Coco, mamá Coco. Después vestir a la playa. Ajá. Después bañar diario con él, no les pasa nada, ¿eh? No, no. Estaba mirando y luego damos vueltas, primero. No, no, no. No, no. No, no. ¿Quieres ver mi tienda grande? Tengo más modelos diferentes. Vamos a pasar también porque estábamos por acá y todavía esa no la habíamos conocido, esa parte. Yo te voy a llevar ahí para que te den vueltas. Jajaja. Te va a enseñar más modelos, ¿no? Yo te llevo una de mero de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, esto va a dar precio. Le tome su tiempo ahí con el de con buenas manos. Gracias, amigo. Mira, mami. ¿Esto es el estilo que mi madre siempre lleva? Bonita, ¿eh? Y el levorrego suavecito. Ah, muy bien. Mi madre siempre utiliza de estas con florecillas, se parece mucho, ¿eh? Al estilo que siempre lleva. ¿Quieres probarte una talla para probar a ver? ¿Brasil? ¿Brasil? Yo soy de Oaxaca, amigo. Mis amigas de Rusia. Mis amigas de Rusia. De Rumanía. De Rumanía. Mi esposa y mi suegra. Y yo soy de España. De Valencia. Pero dijiste Oaxaca. Ah, ¿por qué? Porque me gusta más Oaxaca, ¿no? Hemos estado en Oaxaca, entonces eso sí. Gracias. Vamos, chicas. Vamos, rusas. Nadie ha coman hecho. Es verdad, muy bien. Estamos entrando ya en la zona de la Plaza Bonita, que es la última parte del mercado que nos falta a nosotras por recorrer. Vamos a dar una vuelta. La Plaza Bonita y las chicas bonitas. Mi suegra en busca de imágenes. Ahora ha comprado seis imágenes ya. ¿Cómo estás, suegra? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Te lo estás pasando? Me ha quedado comprado porque tengo mucha camiseta. Me está disparando. Tráeme un algo significativo de coméstico. ¿Sí? Vale, una maleta ya no puedo traer. Yo quería comprar todo el mercado. Que quiere comprar todo el mercado, dice mi amor, para llevárselos a sus amigos y amigas allí, ¿eh? Sí, ha comprado tres imágenes y tres como llaveros. Lleva seis ya. Y aún me falta por comprar ellos. Ya ha comprado más que nosotros. Oye, esta parte del mercado me parece súper bonita, ¿eh? Sí, es encantadora. Y hace como menos calor aquí, que se agradece un poco. Y hay mucha brisita y mucho espantito. Adentro puedes checar su compromiso. Gracias, amigo. Tenemos sombreros. Estoy fuerte. Oye, ojo, ojo. Mira, mira, mira. Yo tengo sangre mexicana, ¿eh? Los mexicanos son buenos peleadores, me han dicho. Mira, el que te gusta, tenemos playeras, guayaberas. Ay, me gusta todo. Mira, estos ponchos tenemos de nuevo. ¿Te gusta el fútbol americano? No. No. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Vamos a ver los ponchos. Tienes que saber, amigo, que yo no soy turista, que yo ya los tengo. Estas son las guayaberas, ¿no? Que se llaman. Sí, tengo un montón de guayaberas de Oaxaca, de Chiapas. Tan precioso. Un montón de guayaberas de Querétaro. ¿De dónde nos visitan? De España. Mira, papá. Mira. Esto es el original de México. Póntelo para que te tome una foto. Póntelo, póntelo, póntelo. No pasa nada. Ahorita te voy a vestir como un mexicano. Vamos a ver, ¿eh? Si no pasa nada. Qué buena onda. Familias, si os gustan este tipo de vídeos que saquemos a pasear a mi suegra, que le vayamos contando un poquito más de la cultura, que a la vez a vosotros os enseñemos nuevas partes de México, a medida que nosotros las vamos descubriendo, pues dale like. Sobre todo, suscríbete, que tenemos un canal increíble, Cygnus y Romantic Vlogs, en el que hacemos un montón de cositas. Tenemos otro segundo canal, Cygnus y Romantic, donde la mamá Romantic está ahora mismo reaccionando y todo. ¿Tienes frío? Así que suscríbete, que no cuesta nada. Es gratis si nos ayúas un montón. Excelente. Ojo que mi suegra ya ha encontrado otro regalito. A ver, a ver. Quiero comprar un pequeño resguardo de México a mi hermano. ¡Ah! ¿Tú crees que le gustará? ¡Gurísimo! Que le gustará porque es específica simbólica de México. ¿Por qué le regalas eso? A ver. Es que tequila, a ver. Mi hermana sabe que tequila. ¿Crees que le gustará a tu tío? Sí, sí. Y ahora ya, poquito a poco, nos vamos a ir yendo porque a la embarazada ya le han entrado los calores. Nos vamos a ir para casita para que descanse un poco. Cuenta cómo te encuentras, mi amor. Ahora estoy un poquito más cansadita. Ya el calor, es que el mediodía me pega muy fuerte y sí me noto un poquito más alechugada. He entrado, súper activa y demás. Ya le he pedido a Cris que Porto me compre una agüita. Pero yo ya no aguanto, la verdad. No aguanto mucho más, eh. Pero me lo he pasado muy bien por aquí, por el mercado. Si la foto más grande no es para ellos que te halla dibujos de Cancún o de México. Ah, no, yo no quise en Cancún. Yo no. Sí. Mi suegra no quiere todo de México, eh. Para llevar el recuerdito. Quiere 200 llaveros. ¿Qué es más, va a ver? 10 por ciento. Mi madre. ¿Y más va a comprar todo? La mujer que compra todos los imanes que ve. Familia. Es tan grande el mercado que llevamos como 10 minutos buscando el estacionamiento 3. Hemos encontrado el 1, el 4. Amigos, ¿sabes dónde está el estacionamiento 3? Que estamos súper perdidos. Está muy perdido. ¿A la vueltita? ¿Allá? No, y Carmen decía que iba para allá. No, es el 1 que está allá. Es el 4 y el 3. Para allá. Muchas gracias. Gracias. Hoy ya te iba a llevar a... Como yo siempre hago, que pongo el GPS y que te llevo a cualquier parte menos al destino. ¿Te acuerdas de que te tonalaba cuando llegamos? Hoy vamos a comer tacos callejeros. ¿Estás asustada? No, quizá. Un puestecito pequeñito y todo el mundo come y normalmente comes de pie. Nosotros hemos pedido camarón, bistec, milanesa. Madre mía.